Las letras extremeñas están de aniversario. Una de sus revistas literarias con más solera cumple 20 años. En este tiempo, la luna de Mérida ha acogido firmas de poetas, escritores y pintores extremeños. También ha publicado obras de artistas internacionales como Luis Eduardo Aute. Hoy en nuestro viaje repasamos la historia de esta revista emeritense. Parece que por ella no pasa el tiempo. Se conserva como si hubiera nacido ayer, pero tiene ya dos décadas encima. Fue hace justo 20 años cuando vio por primera vez la luz La Luna de Mérida, una revista literaria pionera en Extremadura. Ha habido muchos autores que o luego han ganado premios y a raíz de ahí han publicado en otras editoriales. La verdad es que ha habido muchos. Tengo en cuenta que en la revista han colaborado con nosotros casi 300 personas. Entre ellos, Pilar Galán, Hada Salas, Alonso Guerrero y Carlos Lencero. La cámara inmortalizó la presentación del primer número de la revista. Fue en 1993 y ahí descubrimos a Elías Moro y Antonio Gómez. Recuerdo el momento con mucho interés porque era una época en la que en Extremadura apenas había iniciativas editoriales independientes. Era bastante necesaria en aquel momento dada la explosión de creadores que había alrededor de Alcandoria, alrededor de la Escuela de Arte. Había mucha gente inquieta que necesitaba un cauce de expresión y la revista La Luna fue el cauce perfecto para manifestarse. Cada número y llaman 23 tiene una tirada de mil ejemplares. Sus páginas están llenas de anécdotas por las que han pasado firmas célebres de la historia contemporánea española. Colaboraron muchos pintores, poetas, narradores, bueno, autos, mandó un dibujo y un poema. Camarón era muy amigo de Javier Fernández de Molina, entonces bueno, pues también aparecen algunas fotos. Fotos como esta junto al pintor Javier Fernández de Molina. Cada revista tiene un diseño, una forma y un estilo diferente. Juntas forman un álbum auténtico, una crónica con sello extremeño de dos décadas de arte, recuerdos y literatura.